vamos a comenzar con la parte 1 y nos vamos a poner en el traste número 2 y traste número 4 de la tercera y cuarta cuerda que sería aquí vamos a tocar junto una vez y lo que vamos a hacer es que con este dedo vamos a deslizar hacia el traste número 2 entonces tocas junto y nada más con este dedo la otra cuerda se mutea deslizas hacia el traste 2 y luego lo regresas hacia el traste 4 donde estabas luego vas a tocar la cuarta cuerda al aire dos veces y luego tocas la tercera al aire también pues nos quedaría esto ahora lo que vas a hacer es irte al traste número 5 y traste número 4 de la cuarta y tercera cuerda lo que tocas es primero el 5 y después el 4 entonces todo junto ahí y todo junto con la tratura de ahorita y luego te vas a ir al traste número 4 y traste número 2 para tocar igual el 4 y luego el 2 uno por uno alternado por así decirlo y luego tocas aquí mismo donde estamos pero lo tocas ahora sí junto porque no enfoca a ver tú tocas ahí mismo y luego deslizas otra vez hacia el traste número 2 con la no enfoca o tienes que hacer ahí un cortecillo una disculpa es que no enfoca y tengo que arreglar tengo que arreglar enfoque manual a ver creo que ahí se arma creo que ahí se arma ahí va luego vas a tocar el traste número 2 y traste número 4 una vez más y luego vas a deslizar nada más con la cuarta cuerda lo vas a deslizar hacia el traste 2 entonces tocas junto y regresas otra vez al traste número 4 si te fijas es lo mismo que hicimos al principio entonces todo junto todo lo que hemos visto sería de la siguiente forma más rapidito luego vamos a continuar y vamos a hacer lo mismo que hicimos ahorita que sería tocar la cuarta cuerda al aire dos veces luego la tercera cuerda al aire te vas al traste número 5 y traste número 4 es lo mismo haz de cuenta 5 4 bajas al 4 y 2 tocas otra vez junto esta nota y lo que haces es que con la cuarta cuerda cuando tocas junto cuando tocas junto vas a deslizar por así decirlo al cero o sea al aire es una técnica bastante extraña y bastante difícil de explicar porque es nada más como que deslizas hacia el traste 2 pero como que a la vez sueltas entonces lo repito es como que si deslizo pero lo suelto en el aire entonces en vez de hacerlo así que suena raro lo tienes que hacer es algo difícil de explicar espero que me estés entendiendo entonces y ahora sí todo, todo, todo todo junto sería de la siguiente forma para la parte 2 nos vamos a ir a la quinta y cuarta cuerda ahora vamos a tocar el traste número 2 y la cuarta cuerda al aire aquí bueno si eres avanzado vas a poder hacerlo bien rápido lo único que tienes que hacer te voy a mostrar las notas es aquí eso es lo que tienes que hacer si eres avanzado eso lo vas a entender muy rápido y si no te voy a explicar a detalle cada nota y sería de la siguiente forma ese es el 2 al aire la cuarta otra vez tocas el 2 en la quinta luego avanzas al 4 en la quinta bajas al 2 en la tercera la cuarta perdón luego otra vez el 4 en la quinta te vas al quinto traste te vas al cuarto traste de la cuarta cuerda vuelves al quinto te vas al 7 bajas al 5 te vas al 7 te vas al 9 bajas al 7 ya está ya está yo me confundí 7 luego 9 y terminas en el 9 y 10 junto hasta yo me confundí por hacerlo nota por nota entonces sería más rapidito más rapidito para la parte 3 ahora si vamos a ir con el adornito pero primero vamos a hacer una pequeña pasadita que hacemos ahí con una cuerda nos vamos a ir al traste número 7 en la primera cuerda vamos a tocar una vez así te quedas un ratito y luego ya te vas al traste número 3 y traste número 2 y vas a hacer lo siguiente un hammer on del 3 al 2 un hammer on es una técnica que ya he enseñado un montón de veces en mi curso que lo puedes revisar y nada más haces el hammer on o lo puedes hacer también sin hammer on sería lo mismo o lo puedes hacer de una tercera forma que sería así con un hammer on tocas 1 1 y hammer on las puedes tocar de esas 3 veces ya la que te salga úsala ahora sí vamos a tocar el traste número 5 y el traste número 3 para terminar entonces otra vez todo junto eso ahí terminamos ahora sí vámonos con el adornito que no está tan difícil como parece entonces vamos a comenzar en la primera cuerda en el traste número 3 y vamos a hacer un hammer on al traste número 2 vas a subir a la segunda cuerda en el traste número 3 y te vas al traste número 5 de la primera cuerda es todo junto eso y luego vas a volver a tocar en la primera cuerda el traste 3 y el traste 2 por último subes al 3 en la segunda cuerda y el 2 hasta ahí vamos a verlo detalladamente vamos poco a poco lo voy a repetir otra vez una vez que estemos aquí nos vamos a ir a la tercera cuerda a tocar el traste número 4 luego el traste número 2 vuelves al número 4 y a partir de aquí todo está muy fácil entonces sería 4 2 4 te vas a la cuarta cuerda tocas el traste número 4 luego número 2 subes a la quinta cuerda y tocas igual 4 y 2 para caer a un si menor entonces ya todo junto vamos a repasarlo sería otra vez y ya todo junto vamos ahora sí a repasarlo sería un poquito más rapidito sería para los acordes no voy a entrar en detalle porque va a ser lo mismo que ya hemos repasado en la de efecto SR pero si igual te los digo es un si menor es un fa sostenido menor un sol y un re y se acabó la canción está bien facilita esto fue todo por hoy espero que el video te haya gustado y te haya servido recuerda que puedes comentar acá abajo qué canción quieres de hecho esta canción salió porque dejaron muchos likes y porque comentaron bastante ahora sí nos vemos hasta el próximo tutorial ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!